Bien, ya regresé con un nuevo video. En este caso vamos a ver cómo funciona un electronivel para un cárcamo. Ahorita acabo de hacer un video de cómo funciona para una cisterna, para un tinaco o para un hidroneumático. Cómo podemos instalar esto y para qué sirve. También nos sirve para lo que es un cárcamo y te explico más o menos a qué se refiere. En algunos casos, lo que es, por decirlo, dependiendo de la construcción, puede hacer que nosotros tengamos construcción abajo del nivel de piso terminado o a nivel de calle. Vamos a suponer que tenemos un edificio de unos seis niveles, pero hacia abajo tenemos tres niveles de estacionamiento, que serían como sótanos. Entonces, pero obviamente la red municipal de drenaje normalmente casi está como a nivel de calle, unos dos metros hacia abajo o tres metros. Pero si nosotros tenemos como diez metros hacia abajo de nuestra construcción, pues obviamente no podemos desalojar esas aguas pluviales o aguas negras. Es ahí donde nosotros a veces tenemos que construir lo que es una pileta o una fosa séptica o un receptor de aguas pluviales donde caiga toda el agua y de ahí nosotros tengamos una bomba para succionar el agua y mandarla hasta arriba, hasta el nivel de calle, para poderla mandar a lo que es, bueno, el registro, bueno, el registro y después hacia la red de la calle. Ahorita te voy a poner unos ejemplos más que nada para que lo entiendas un poco mejor. Pero ahora, ¿cómo vamos a poner nosotros o cómo vamos a conectar lo que es el electronivel? Bueno, te voy a dejar los links para ver cómo se instala en cisternas, en tinacos y en hidroneumáticos. Pero vamos a suponer que ya tenemos nosotros nuestra fosa y necesitamos subir todas esas aguas negras hacia el drenaje, unos ocho o diez metros hacia arriba. Pues obviamente este lo vamos a, vamos a suponer que esta es la bomba. O sea, que prenda, mira, prende y apaga. No, si la pongo así como que deslumbra un poco, por ahí la dejo. Entonces, va a pasar que cuando ya toda esa fosa se empieza a llenar de, bueno, o decir que de los residuos de los WC o de agua pluvial, eso va a empezar a subir. Y al llegar en esta posición, prende la bomba. Al prender la bomba empieza a triturar todo, incluso hasta papel higiénico, heces fecales y, bueno, y lo de aguas pluviales y todo, y lo manda hacia arriba. Te voy a poner una imagen de una bomba de cárcamo. Y obviamente cuando ya se empieza a vaciar esa fosa séptica, empieza a bajar esto. Y al llegar ahí se apaga. Nada más para que no quede prendiendo la bomba constantemente. Y otra vez vuelve a empezar, vuelve a llenarse esa fosa séptica, sube esto, prende y cuando ya se baja, se apaga. Es así como funcionaría para lo que es un cárcamo también. Ojalá te puedan servir estos videos, ojalá puedas suscribirte. Cualquier comentario puedes decirme o cualquier pregunta. Y prometo contestarte pronto. Ojalá puedas suscribirte y comentar o compartir. Y me ayudarías mucho para el contenido del canal. Hasta luego. Vamos a tener este ejemplo. Vamos a suponer que aquí tenemos lo que son dos niveles, o planta baja y primer nivel, a nivel de calle. Pero tenemos de nivel de calle hacia abajo dos plantas más. En algunos casos puede ser que sea estacionamiento o algún tipo de cementación. Vamos a suponer entonces que de estas dos plantas el agua si llega o la bajada de aguas negras si llega a lo que es un registro. Y de aquí que se vaya hacia lo que es el drenaje de la calle. Porque estamos casi a nivel de la calle. Pero que pasaría con estas dos plantas, o sótanos que tengamos, o estacionamiento. Vamos a suponer que en el sótano que sea menos uno y menos dos, tengamos lo que es un baño, por decirlo así. O también puede ser que el agua de lluvia que se pueda meter por el estacionamiento llegue hasta esta parte. ¿Cómo vamos a sacar esa agua? Ya sea aguas pluviales o aguas negras. Aquí es donde nosotros ocupamos lo que es un cárcamo, una bomba de un cárcamo. En la parte de abajo vamos a hacer una fosa, ya sea de tabique, que sea de concreto pulido. Entonces, toda el agua negra va a llegar hacia acá. Y esta bomba, cuando detecte que ya está llena, aquí con este flotador, va a prender la bomba. Y va a extraer todo hacia lo que es el registro para que se vaya al drenaje. Estas bombas normalmente traen, bueno, depende si es también para aguas negras. Y aguas residuales tienen aquí en la parte de abajo unas aspas que trituran todo. Puede ser que trituren los heces fecales. Bueno, todo lo que cae de los WC y de lluvia. Entonces lo tritura y lo sube por, bueno, en este tubo hasta el drenaje. También así podemos ocupar lo que son los electroniveles. Este electronivel, que está aquí, este electronivel detecta cuando ya está lleno, pues prende la bomba. Y extrae todo. Y cuando ya se terminó de vaciar, queda en esa posición y se apaga la bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!